Continúa abierta la convocatoria UNCE Innova II, un concurso para la selección de proyectos de impacto ambiental, social y con innovación tecnológica. Luego del cierre de las preinscripciones, habrá un proceso de acompañamiento a los equipos participantes a través de talleres y guías para la definición final de los proyectos. Bien, para participar de esta convocatoria es necesario, es por equipos, es tener un equipo, o sea, dos o más personas, uno de los cuales tiene que ser alumno de la universidad, de cualquiera de sus facultades o de la Escuela para la Innovación Educativa, matriculado hasta mayo de este año, o sea, inscripto en el año académico, o ser egresado, inscripto en el padrón de egresados de la universidad. En cuanto a las temáticas que se ofrece, que se van a tratar, tienen que ver con el perfil que viene trabajando el espacio de emprendedorismo en la universidad, con lo que nació la Escuela de Emprendedores, con lo que representa la incubadora, que es una incubadora de triple impacto. Entonces, las temáticas son y tienen que ser de triple impacto. Por ejemplo, cómo beneficiar a un grupo de personas en cuanto a trabajo, ofreciéndole tecnologías. Cómo ofrecer un producto que sea amigable con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Un impacto económico, que sea sustentable económicamente, un impacto social, es que ayude a las personas a encontrarse consigo mismas, relacionarse con la sociedad, y el impacto ecológico que sea amigable con el medio ambiente. Luego de un proceso que se va a llevar a cabo con esta convocatoria, se van a elegir tres proyectos finalistas, en donde el primer premio es de 35.000 pesos, el segundo premio es de 20.000 pesos, y el tercer premio 15.000 pesos. Bueno, desde el Centro de Estudiantes, queremos invitar a todos las y los estudiantes de la UNCE, que se animen a participar de esta segunda edición de UNCE Innova. Este tipo de actividades generan un desarrollo en nuestras capacidades de emprendedores. Y bueno, y recordarles que las fechas de preinscripción y consulta son del 2 al 27 de julio. Pueden llegarse por el área de vinculación y transferencia de la UNCE, o a través de la página web, el sitio oficial de la UNCE, unce.edu.ar, buscar la pestaña de vinculación y transferencia, y allí van a encontrar el link para esta convocatoria, van a encontrar las bases, las condiciones, formularios, y todo lo referido a esta segunda edición. ¡Suscríbete al canal!